¿Qué es el ADN de las personas? Es como un libro de cocina que nosotros tenemos y heredamos de nuestros ancestros y ese libro de cocina indica todos los procesos que nosotros llevamos a cabo en nuestro organismo y eso lo van a heredar también nuestros hijos. Pero como todo libro de cocina existen modificaciones que hacemos nosotros mismos de esos libros de cocina, eso se llama epigenética. La epigenética es las modificaciones ambientales que nosotros hacemos de esos libros de cocina. Esas modificaciones ambientales son heredadas por nuestros hijos. También hay mecanismos reparadores de eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros heredábamos un libro de cocina de nuestras abuelas que hacía cierto alimento con cierta manera, por ejemplo, la empanada, y nosotros le sacamos algunos de los ingredientes y se los cambiamos por otro, nuestros hijos ya no leen más la receta inicial, sino leen la receta nuestra. Te doy un ejemplo. En la década de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, en Holanda fue uno de los países más que peor la pasó porque quedó en medio de todo el conflicto sin tener una fuerza militar fuerte. Entonces fue víctima, por todos los costados, sumado a un invierno que fue catastrófico, en una hambruna generalizada. Entonces los que sobrevivieron, los hijos y los nietos, sobre todo los nietos de las personas que sobrevivieron, empezaron a ser hiperobesos. Si bien ya pasaron la situación de trauma, pero esa situación, ese cambio anabólico en esas personas que después tuvieron descendencia, fueron teniendo los cambios metabólicos a causa de esta situación ambiental que fue muy nefasta para ellos.